¿Qué es lo que yo no debería de hacer? Esa es la mejor parte. Me explico. Yo tengo una loma. Y aquí yo puedo hacer una casa impresionante escalonada. Nunca puedo cometer el error de mi loma hacerle otro lado. Porque partí la privacidad. Muy bonita, pero yo esa gente no la conozco. Tienen juzgada, no quiero ahí ya, aunque tengan lo que tengan. Me entendieron. Porque podemos partir de que, ah, hay una loma, vamos a meterle 40 casas, volvemos a lo mismo. Sí, estamos a lo mismo ahora. Sí, estamos a hacerlo otra vez. Pero cualquier arquitecto le va a decir, pues claro. Víctor, ¿usted quiere 40 casas? Pues yo se las hago. Entonces, él lo está haciendo porque está buscando los beneficios de él. Se daña la ecuación. Entonces, en esta fórmula es, número uno, ¿cómo la casa es 100% en función a los gustos de Dani, de Misael y de Víctor? Segundo, ¿cómo aprovecho el terreno con la forma muy irregular que tiene? Y me alimento de los vectores principales, el clima, recogido del sol, el suelo, y principalmente, principalmente del lugar. Voy a explicar eso un poquito más para adelante. Y número tres, ¿cómo evito un concepto laberinto y hago un concepto abierto para que la caja se sienta más grande, pero que sea 360 grados? De manera que yo me pueda robar la vista, robar el ambiente, robar, y que de todos los ambientes, yo abra los ojos. Y lo aproveche. Y lo aproveche. En la medida que comunico eso, ya yo estoy consciente que los que están en Europa, los que están en Israel, los que están en España, en Canadá, me van a rentar a mí, Víctor, de afuera para adentro. ¿Qué de afuera para adentro? No es un Airbnb que está convirtiendo con otro. Entonces, la villa, la estructura, tiene que ser muy única. Dani decía, oh, ahorita una cosita, le decía, Calderón, si hay una fiesta, metemos 200. Y yo en mi mundo decía, ¿qué pasa si yo me quedo casar aquí? En la villa. ¿Pero usted no también? Uf. No. ¿Qué pasó ahí? Por eso vengo tanto. ¿Qué pasa si yo me quedo casar aquí, Víctor? Porque vamos a hablar un poquito del tema de la renta emocional. Hay dos tipos de renta, yo les decía a ustedes. Hay una gente que renta, a mí, ¿sabes? Poco necesita. ¿Por qué tiene que estar? Tiene que vivir, no se puede mojar, tiene que dormir, tiene niños, necesita. Esa renta no me gusta. Me gusta la renta emocional. Ustedes tienen hijos, tienen hijos ustedes. ¿Hembra? Tengo que hacer el parto. ¿Cuánto hembras? ¿Tengo que repartir para todos? ¿Se casó la hembra? No, todavía no, la 17 tiene la madre. 17. ¿Tiene Ayola? Ya me está viendo la boda para acá. Ya. Ya, ya hay negros, ya hay negros. Yo les voy a decir, ella es única, ¿verdad? Hija única. No, no. ¿Hay más varones? Hay un varón y cuatro hembra. Ok, cuatro hembra. Por como quiera que me lo pongan, el día que la niña me dice me voy, a mí el corazón me hace, no lo digo, pero lo siento como que en el alma, no quiero que se vaya. Y ninguno de los novios me gustan. Y a todos les puedo encontrar algo, pero es que no quiero que se me vaya. Pero ya cuando ya veo, voy madurando, digo, tengo que dejar de pensar en mí, partirme el alma y soltarla. Pero ya que la voy a soltar, ese último regalo es lo que ella me pida, porque si mañana me muero, ella se va a acordar que es su papá. Y si ella me dice, papá, yo me quiero casar aquí. Puede ser que ya no está aquí. Miren, no hay nada más que palta el corazón y no lo va a pagar. Entonces, ¿qué pasa con la, por qué las niñas deciden que se hace así? Porque en el mundo de las niñas, no en el de nosotros, cuando viven en Canadá, cuando viven en Estados Unidos, no quieren una boda que sea igual a la de todo el mundo. Quieren que su boda sea muy única. Quieren que sea que todo el mundo te diga, la mejor boda fue la de las niñas. Y eso es lo que yo busco. Entonces, para poder hacer eso, obligatoriamente tiene que haber escenarios diferentes. La comida va a ser la misma, la mesa va a ser la misma, la bebida va a ser la misma, el sacerdote va a ser el mismo. Pero, el escenario es lo que genera la fotografía y ahí es el recuerdo. Por eso, no quiero decir que las niñas se casen aquí, Dani, pero sí quiero decir que cuando la casa aspira, porque tienen demasiado espacio, a crear condiciones de que me puedan quedar en el B&B, claro, en el B&B se van a quedar algunos pocos, ¿ok? Pero que la casa provoque una fotografía y se vea, entonces la renta sube, pero me doy a entender. Entonces, quizá eso también hay que verlo, porque no le estamos rentando a los que duermen y viven aquí. No, no, para nada. Todos los que están allá afuera, en dólares y en euros, que aman esto, porque allá es muy escaso. Nosotros nos vemos más, nos provoca más ir a conocer Alaska, meternos en China, que veía una playa, porque vamos a ver. Sí, vamos a hacer playa. ¿Y a los que están? Sí, sí, sí. Ay, loco por venir para acá. Ahora, en este juego, Isabel, Dani, Víctor, ustedes seguramente ya han visto casas, muchísimas. Tienen fotos, referencias, videos, conceptos que vieron por allí. Y Dani puede decir, Calderón, me gusta esta que vi en Estados Unidos, pero no la puedo comprar, porque yo la quiero desde aquí. ¿Cómo de ahí yo absorbo algunas ideas para hacer algo no igual, pero sí muy parecido? Que tenga los detalles que uno está buscando. Eso es. Y se modifica como uno quiera. Pero hay algo, Dani, que tiene que pasar, que todos tenemos. Todos tenemos alguna locura que queremos ver en la casa. ¿Cuál sería esa locura? Hay que preguntarle a la locura que quieras. Vamos, bebé. Es que, perdón. Otra vez. Algo diferente. Algo diferente. Dani, a veces yo le digo. Si Dani viviera solo en la casa, ¿cuál es el hobby? ¿Qué es lo que la locura que Dani le apasiona? ¿Qué es lo que hace que yo encuentre la felicidad y no tiene nada que ver con blog? O sea, si yo lo dejé aquí cuatro años, ¿qué sería eso? Bueno, para mí, acá, pasar tiempo con familia, pasar un tiempo con familia, con amigos. La cosa que hay conmigo es que yo viajo mucho y llevo mucho a mis amigos, compañeros de trabajo, que son gringos, que son... Yo me los llevo. Ok, ¿para acá? Ah, viene, en este mes viene un compañero. Pero yo ya fui a Colombia, a Costa Rica, con compañeros de trabajo que no son hispanos, y siempre, oh, yo quiero viajar contigo, yo quiero esto, esto, esto. Pero a la misma vez, como tengo familia acá, quiero algo como mezclado. Como yo puedo estar aquí, pero al mismo tiempo a rentar, alquilar, para... Como... Ya como tenemos redes sociales, eso se... Es fácil. Es fácil. Es fácil. ¿Han pensado en algún momento en vender si alguien compra? ¿Quiere comprar? No. Ok, eso es importante. Entonces, ¿qué era aquí? ¿Tienen de aquí los catastrales? Aquí no dan título. Ok. Aquí lo que da es acto de venta. ¿Acto de venta? Porque tú lo llaman zona protegida. ¿Protegida? Zona protegida. Ok. Entonces, aquí no hay título. Aquí lo que dan es acto de venta y con eso te hace lo que te quiera hacer. Ok. Los bancos prestan, pero depende del banco. Mayormente cooperativa y cosas así que lo prestan. Por eso es para... Saben cómo funciona. Sí, como siembra y cosas más... Siembra más... ¿Qué le preocupa del sitio? ¿Eh? ¿Qué le preocupa? Uno tiene un proyecto, Dani. Calderón, me preocupa esto. No sé cómo darle la vuelta a este sitio. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le ha frenado a usted a tomar una decisión? De él, porque las preocupaciones a mí serían diferentes a las de él. Vamos, bebito. A veces uno dice... Yo nada más viajo para aquí, para mí la seguridad. Más o menos de la seguridad de la casa, que todo está... Seguridad. Eso es para mí. Aunque yo sé que el pueblo todo está bien, la gente está bien, pero... Sí, pero no. Sí, pero no, porque... ¿Es un viajecito al castillo? Para que no lo conozca. ¿Qué más de la seguridad me preocupa? ¿Por qué no habían tomado una decisión ya hace un año de esto? Bueno, faltaba ver video suyo. Sí, eso también. Ese fue el inicio del motor, para que arrancáramos, para poner una meta, porque... Es bueno. Eso es gracias por la confianza, Dani. Eso da mucho ánimo. Como estoy diciendo ahorita, las redes han hecho muchas cosas, que eso es increíble. Ay, sí, mira. Las redes. Es posible que un día probé así. Lo que yo digo con la seguridad es, Víctor, esa misma cosa que me frena a mí con la seguridad, la siente, que me va a sentar. Entonces, si ya yo puedo entender un miedo, que se llama seguridad, en cuartos vectores diferentes, yo ataco y soluciono y comunico ese miedo. ¿Cómo yo hago una estructura, una casa? Que de verla, de simplemente ver la foto de un dron, yo me siento demasiado seguro allí. ¿Me doy a entender? Porque cuando yo elimino el miedo, la renta es muy fácil. Pero el miedo viene en cuatro vectores. Ahí el miedo es el tema estructural, que la casa se asegura. Miedo en el tema físico, que no se vayan a meter. Miedo en el tema de los sistemas, que si me pasa algo, me pongo enfermo. Ay, yo cómo resolver dentro de la misma casa. En la parte de la comunicación, que tengo internet data, uno, dos, medio. En la parte del agua, uno, dos, medio. En la parte eléctrica, uno, dos, medio. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando yo comunico esos factores, la familia, mi mamá, mis amigos, se sienten seguros. Yo también, y de paso, me hago rico. ¿Cuál es el plan que tienen? Yo sé que vamos a ver otro terreno, que va hacia allí, y que este es de Víctor. Pero, ¿qué esperan recibir de la casa? De esta, yo asumo que ellos van a venir a vacacionar, para pasar sus fines de semana. Una parte quizás, quizás, tienen para Airbnb o algo así. Eso de Víctor, Míctor, ustedes van a venir, la van a usar, y empiezan después de caudar con Airbnb el tema de los fondos, correcto? Esa es la idea. Ok. ¿Esa casa, cómo la han visto? Uno dice a veces, Calderón, a mí me hubiera gustado que esta casa tuviera esto. ¿Qué sería? Realmente, no tengo diseño en la cabeza, pero algo con... Tres habitaciones, una planta, una habitación en otra planta, y ahí son cuatro, con cuatro y medio baños, y tal vez como otro edificio, otra área, que tiene como dos piezas, y uno un baño para alquilar o algo así. Ok. O sea, si uno dice, uno de esos dice, Víctor, llegó la Navidad, la tenemos ya lista para diciembre, y lógicamente la vamos a entrenar y vamos a hacer la primera cena, o el primer 31. ¿Cuánta gente? ¡Uf! La familia larga. Sí, porque eso es. Yo le digo todo esto porque cuando uno va a hacer la casa nueva, uno va a encontrar la felicidad en base a cómo compartimos juntos. Entonces, si la casa provoca que podamos compartir juntos, pues la casa sí cumple su objetivo, y el dinero que gasté, que al final fue tiempo, que le di que me lo devolvió con felicidad. Entendiendo que la felicidad es la comunión. Entonces, si uno dice, ¿qué pasaba antes? Bueno, que antes hacíamos una cena, cuatro por allí, dos por aquí, dos por aquí, porque la casa no fue pensada para eso. Entonces, ¿cómo yo hago que la casa realmente tenga la cena? Y esa cena, o ese 31, que tenga la mejor vista, ¿dónde? Al desahogar que ustedes tienen atrás de mí. Entonces, ¿cuánta gente? ¿30? 50, vamos a decir. 50. Sí, porque se puede juntar. La familia, malo que se peguen. Por ejemplo, como una cena, tú sabes. No normal, vamos a decir. No normal, algo especial. No una fiesta tampoco, porque si es que se meten 200. Pero no normal. ¿Pueden hacer una junta, una cena así grande? 50. 50 personas. Se supone que el presupuesto que van a tener tiene que ir en función a lo que ustedes esperan recibir. Víctor, si de un año. Víctor me dice, no, Calderón. Del 100% de un año, nosotros realmente lo vamos a usar un 15%. O sea, que lo que me están diciendo es que va a haber un 85% de la casa vacía. 7, 85% de la casa vacía. Por X y Y forma. Hacemos que se rente, no por la casa, sino por la lindura que tienen atrás. Entonces, lo que estamos diciendo es que quizás con el 85% de la casa vacía, esto me paga la casa y a mí me salió gratis. ¿Me doy a entender? Entonces, de ser así, la casa va a comenzar siendo un negocio y termina de paso siendo mi casa. Lo que quiero decirle con esto es que cuando voy a tomar decisiones de presupuesto en el diseño y en la estructura, le tengo que dar un poquito más de azúcar al objetivo que ustedes me presentan como segunda opción y en mi mundo es el primero. ¿Me entendieron? O sea, le voy a sembrar un poco más de azúcar. ¿A qué tan atractivo me vuelvo? Para la gente como yo, que vino aquí y abrió la boca. Y le dijo, Dani, va. Porque cuando yo me quedo callado, yo me quedé callado ahora mismo. Supongamos que yo no hay nada, Misael. Misael, no hay nada. ¿Qué boca el sitio? Para ustedes no es boca mucho, porque ustedes están acostumbrados a estar aquí. O sea, la sensibilidad la tiene en media agua, porque ya. Estamos curados. Están curados, ¿verdad? Sí. Pero yo, que no, que lo veo con otro cable, digo. Tiene que tener un atractivo, si ya lo voy. ¿Por qué? Porque si fueran las 3 de la mañana y estuvieramos sentados aquí, que boca el sitio, demasiada paz. O sea, muchísima privacidad. Y más privacidad, porque ustedes tienen todo controlado. Deje que te vaya para allá abajo. Deje que te vaya para allá abajo. Eso ya, eso es otro mundo. Eso ya. Entonces, uno dice. En mi mundo, las cosas más atractivas, para quien sea, son las cosas que son más de casa. ¡Suscríbete al canal!